En este capítulo, veremos cómo cobran vida los espacios con un nuevo color. Home Center presenta, comenzando juntos con Home Center. Angélica, a Óscar y a Santiago. Nosotros nos conocemos hace dos años aproximadamente. Hace año y medio nos casamos y vivimos juntos. Una linda familia en una linda casa que tiene mucho por mejorar. Desorden, incomodidades y proyectos sin acabar. Santiago es mi hijo, mi adoración, mi consentido. Santiago es un parcero. Óscar es el parcero, es el socio con el que molesta a mi mamá. Pero un día, Home Center tocó la puerta de la casa y les propuso transformarla juntos. Acá comienza una historia real que cambiará una casa y tres vidas. El color ideal. Ya estamos en la sala, que es uno de los lugares más importantes de la casa. Bueno, ¿y qué colores han pensado como para la sala? Debe ser algo que combine mucho con los muebles para que no haya como distorsión, ¿no? Que no vaya a ser ver pequeño lugar, sino que lo haga ver amplio. Veamos colores. ¿Qué les parece? Súper. Aquí te preparamos el color, el cual nos permite escanear el color que ustedes han escogido. Súper, exactamente. Acompáñame y vamos y les explico el sistema como funciona. Vale. Aquí te preparamos la pintura. Es una tecnología que hemos importado y solamente la tiene Home Center. Vale, ¿cómo funciona? Ahí quiero ver cómo el proceso. ¿Tiene dispensación? Ah, y por ahí salen los colores para la mezcla. Igualito. Es perfecto. Quedó igualito. ¿Nos vamos a pintar? Este es el cuarto de Santi. Como a él le gusta tanto el fútbol, queremos hacer una habitación alusiva al fútbol. Por eso la franja baja de la habitación va a ser verde. Pero entonces en la parte del otro lado de la habitación queremos hacer un tríptico también alusivo a este deporte. El proyecto vamos a hacerlo en Retablos. Y esa es la sorpresa que te tengo. Ese proyecto lo vamos a hacer tú y yo juntas. ¡Tú bien! Bueno, ¿qué ven en este momento? Un cambio de ambiente, unos colores bastante agravables, muy acogedores. Tenemos un espacio bastante amplio. Acá muy bonito el café del mueble con el azul. Quedan súper chéverecitos. ¿Verdad? Bueno, Santi, ¿cómo lo ves? No, pues bien. La pintura me gusta y el tríptico. ¿Te gusta? Sí. Lo más lindo de todo es que, aparte de ser decorativo, hay una parte emocional ahí. Sí, el regalo de mi mamá. Porque tu mamá lo hizo, ¿verdad? Sí. El apartamento se ve tan bonito con esos colores, con la pintura. Se ve en vivo, se ve nuevo, se ve diferente. Y es algo que lo alegra a uno, que lo hace sentir muy bien y que dan ganas a uno de llegar rápido a su casa. Mi amor, mis corbatas, ¿las has visto? ¿Dónde están? No sé si tuviera un espacio en mi clóset para mis corbatas. Acá está. ¿Listo? Mi camisa azul de rayas, la nueva. ¿Cuál camisa? No la encuentro. No sé dónde está. Ahí debería estar. Con ese desorden. Home Center. Sueña, lo hacemos posible. Home Center. 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 Gracias.